La nueva promesa del fútbol mexicano fue formado a muy tempranedad por los Tuzos, pero en realidad su corazón siempre perteneció a la América. Así lo hizo saber su papá hace cinco años. En un reportaje del diario Record, se recuerda el momento en el que don Mauro Lainez declaró que los Azul Cremas se acercaron con una oferta y que sabía que su hijo soñaba con volar al nido, pero que se quería esperar un poco antes de dejarlo ir. Ahora su sueño es realidad y con 18 años, promete ser la nueva leyenda del equipo. Nada como ver que una joya sienta la camiseta de tu equipo. ¿A los del AME les gusta esto? Las que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-0-6 Configuración desactivado HDHQS de lo nuevo sonido en el Madrid en honor a Benzema Nuevo sonido en el Madrid en honor a Benzema Haz México ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por Título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas Negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América Con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma espontáneo Regala su playera Y la ovación En medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón Regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas Que truncaron su carrera Por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana Que le dio una medalla A Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1-3 Siguiente Expo 2-46 Lucha Y la Subtitulado Expo Lucha